La primera vez que me hablaron de la historia del barco de las ratas, me pareció increíble. Algo de otra época, de otro mundo. Pero investigando, viendo toda la documentación de quienes habían viajado en ese barco, y de cómo habían visto que se iban comiendo los gatos, los perros, los papagayos, que devoraban todo lo que se podía comer, y que llegó un momento en que atacaban a las personas, que los marineros tuvieran que subirse a lo alto de los palos, porque les perseguían las ratas, y que todo eso fuera verdad, me hizo pensar que realmente ahí había una historia que contar. Había que escribirlo, lo que habían escrito anteriormente, pero ahora era un castellano moderno, y de una forma mucho más, digamos, movedado, para que se pudiera creer totalmente, porque si no, a muchas personas, los sectores, le dijeron para decir que era imposible que unos animales tan feroces, tan pequeños, pero tan feroces, pudieran continuar, no solo un barco, si solo se tenían cuidado, pudieran continuar a la escuadra completa que venía de América, cargada de todo, si esa trata, y por la clase de la encuadra. Aquí se vea la boda, la boda de la, y luego se va a encontrar 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 nada que les voy a contar en la historia. por ahí lo estaban viendo el barco de las ratas escrito por alberto vázquez figuero se va a presentar esta noche en el fondeadero a partir de las a partir de las 7 y media de la tarde pueden ir una entrada gratuita más creo que va a ver hasta música y todo así que un acto interesante este es el libro que tengo por aquí acaba de salir acaba de salir el barco de las ratas 1622 el barco de la rata pánico en la flota de indios la verdad que es una historia verídica y ahora vamos a hablar con el editor el editor de este libro porque también hay que decir que es la primera vez que más que figueroa pues pone uno de sus libros en manos de una editorial canaria que eso yo creo que conociendo a vázquez figueroa también es un gran mérito de aquí del editor bienvenido no como se consigue que alberto vázquez figueroa diga bueno voy a escribir un libro y que lo editen mis paisanos pues si iguales yo tenía amistad con él lo conocí en el año 2009 cuando hicimos el libro la cueva las mil momias y siempre en mis viajes ya lleva casi 40 años viviendo en madrid en media a madrid pues siempre le contaba alguna historia algún proyecto nuevo y este proyecto surgió cuando yo le comento si conocía esta historia de esta flota de 33 navíos que pasaron por las islas canarias en 1621 y al regreso era fue en 1622 y él dice que la había oído hablar pero que a ver si nosotros con un equipo de gente que pues daniel garcía pulido manuela rocha y el que les habla pues empezamos a buscar datos y los datos se centraron más bien en dos lugares el archivo de india y la biblioteca del cc del consejo superior de investigaciones científicas que donde estaba el manuscrito original que después se perdió y solamente hay una copia del fraile que estaba a bordo de esos 33 navíos y que estaba contando lo que estaba sucediendo en ese trayecto hacia india a grandes rasgos para que nos hagamos una idea era unos barcos de la flota que venían de cuba salieron de sevilla cádiz cádiz tenerife y de tenerife con destino a indias américa al caribe y las ratas no saben de donde donde se subieron las ratas como todo tipo de embarcaciones que iban a india siempre al cargar víveres siempre entraba alguna rata que ha pasado que pasó aquí pues que este trayecto se complicó porque cuando llegan a al caribe se toman dos trayectos uno hacia san juan de ulúa hacia méxico y otro hacia honduras trujillo ahí están varios meses en esos meses en esas colonias donde se cargó de materias primas más ya que habían ratas pues ya aumentaron al entrar cajas y al entrar materias primas nuevas se derratiza en la habana pero ellos no se imaginaban que había tan cantidad de ratas lo que pasó aquí la clave es que estaba prohibido salir más allá de junio para los grandes temporales tropicales y salieron un 14 de agosto de 1622 entonces aquí la clave está se les complicó porque a la altura de las bermudas y las bahamas los navíos ahí les coincide estos temporales hay la más de la mitad de estos navíos se hunden se acaban los víveres las ratas aumentan porque tienen para su poder sobrevivir y entonces se producen las descripciones que en uno de esos galeones hace este cronista antonio váquez espinoza como las ratas atacan a los gatos los gatos huyendo por la borda de los de los barcos como atacan a los se comen los papagayos que venían de regalo del rey como las ratas mismas entre ellas se comen porque entran en los depósitos donde estaban los bizcochos y la miel no podían salir y se devoran unas a otras para poder salir de esos depósitos como después hay una descripción como una una rata tira por el pico de una gallina y la gallina llegando por la rata está contando la gente dirá pero porque está claro que toda esa es la historia y lo que ha hecho vasque de figueroa evidentemente con su maestría es novelar toda esa historia es decir el libro se vive en dos partes una parte que es la novela y en la otra es los hechos reales que ustedes porque ha sido un trabajo también un curro no como se suele decir buscando todo eso para ajustar para pensar porque la gente dirá es que es imposible si es un suplemento histórico donde aparece el nombre de los de cada uno de los navíos su capitán el tonelaje de cada uno de ellos y sobre todo lo más importante que no estaba publicado que fue lo que encontramos en el archivo de india es que cuando está esta flota de india atraca en el puerto de tenerife se enrolan tres personajes de canarias que ocupan puestos importantes partolomé de lugo nacido en la rotada en tenerife juanda aguilar de la isla de gran canaria y otro personaje pedro fernández que no dicen de qué isla sino islas canarias puede ser cualquiera que vamos a seguir investigando a ver si podemos sacar esta historia todavía no se ha terminado ustedes han hecho ese trabajo porque claro vas que figuró por problemas movilidad ya no como antes que él se desplazaba a todo sitio ustedes la han hecho no en colaboración con él la han ido buscando todo ese él tenía conocimiento de este hecho pero es lo que nos pidió es ampliación para el poder desarrollar la novela él él está fuerte en el ser de perfecta y fuerte lo que pasa que él ya lo dice que los aeropuertos y ese disloque de pasar controles etcétera nos pasa a nosotros a una persona y huye de eso y entonces dice pues yo delego en ustedes y yo esta tarde pues mira se va a presentar identidad va a estar sergio uno de los hijos y la otra hija también y porque hay que decir que dos de sus hijos viven en lanzarote siempre ha tenido una relación extraordinaria con lanzarote tenía su vivienda creo que era por la zona de puerto del carmen esa hora y decir que él con lanzarote siempre ha tenido y tiene ese cariño especial si yo creo que es uno de los actos más importantes de porque se van a hacer presentaciones en todas las islas porque han colaborado a la mayoría los cabildos y muchos ayuntamientos de todas las islas pero el acto de lanzarote es especial por los familiares que viven aquí y yo creo que también lo han trabajado bien el ayuntamiento de tías y la colaboración como digo del cabildo que estamos muy agradecidos claro es un libro que también va un poco más allá porque la labor que ustedes hacen también es didáctica de hecho viene de un instituto de un colegio si acabo de terminar una presentación en el instituto blasca felipe y los profesores de lengua literatura y geografía historia pues también quedaron un poco sorprendidos porque se permite trabajar mucho a los alumnos de forma interdisciplinar estas materias con un mapa mundi yo que fui profesor de secundaria toda la vida ahora fitoria por un mapa mundi de ustedes cuando vayan a leerse el libro vayan siguiendo el itinerario de la flota si aquí tenemos el libro que aquí tenemos ahí láminas y bueno ahí tenemos también esas imágenes que las estamos viendo un poco nos han pasado también imágenes de de la época esa también de la época que la biblioteca nacional de españa también ha prestado mucho que es el mapa mundial la colaboración mapa mundi también de cercano a la fecha de 1622 y entonces por lo que hemos puesto es esas anotaciones con un pie en cada en cada una de las hay alguna ilustración que la ha hecho la diseñadora con la inteligencia artificial de cómo podía ser esos barcos hundiéndose y las ratas saliendo porque claro salieron 33 barcos no llegaron todos de los 33 llegaron el título de este libro debería haber sido la flota maldita pero ya habían dos películas y unos videojuegos y entonces yo dije no no puede ser entonces qué pasó que como todo se narra en uno de los barcos propusimos el barco el escritor don alberto sugirió el barco de las ratas y por eso en la parte inferior el subtítulo es pánico en la flota de indias de los 33 solamente llegaron 7 un 27 de noviembre de 1622 a la bahía de cádiz pero en el resto hundidos entonces y cuando van a entrar el resto hundido y cuando van entrando estos siete a la bahía de cádiz son atacados por piratas les esperaban en la puerta atacados por piratas holandeses y realmente lo que ellos iban por las materias primas y llegaron en pequeñas embarcaciones a la orilla pues el general salsa que después se le hace un juicio que quedó nada por la ineptitud se le acusa de ineptitud de cómo pudo salir en esa fecha el cronista antonio vásquez espinoza y numerosos marinos heridos o hambrientos que llegaron a la orilla muchos de esos barcos se desconocen ahora mismo donde están no si son millones de educados perdidos por oro también no gran cantidad de oro y de plata y sobre todo el palo de campeche que era tintorio para colorear las telas una gran cantidad de materias primas y yo creo que de todas las narraciones históricas de flotas de caos en flotas y de temporales la una de las más trágicas terroríficas es esta por coincidirle la reproducción tan rápido de las ratas ante la escasez de recursos y esa odisea que vivieron los marinos tal es así que se realizan varios exorcismos es decir el fraile que va a bordo tiene que realizar exorcismos para calmar los temporales y para calmar ese terror de las ratas y se encomiendan sobre todo a la virgen del carmen y a la virgen de candelaria también él era carmelita no imagino que sería lo de la virgen del carmen claro es que imagínate es que quien duerme en un barco sabiendo que están las ratas si hay descripciones que por la noche no podían dormir y rodillas atacaban a los dedos de las manos los pies de todo era fue un barco sobre todo en todos los barcos habían las ratas pero en la descripción que hace este franquera donde él estaba y ese barco fue de los que llegó también claro si no no ese barco es uno de los que llegó en muy malas condiciones porque tal es así que cuando van a la altura de las bermudas de las bahamas el general sosa reúne manda a llamar y salen de cada uno de los galeones y navíos salen se reúnen en el galeón donde se encontraba él para tomar la decisión si regresaban a la habana ante el caos tan grande que ya habían perdido casi la mitad de estos navíos o seguir pero es que la presión tan grande de felipe cuarto que tenían que regresar antes de terminar diciembre 1622 había escasez de recursos en la corona y creemos que esa es una de las causas principales la presión tan grande de felipe cuarto y ellos intentar quedar bien pero por quedar bien mira lo que pasó claro y paró en tenerife para el barco paró para ir para allá no para acá ya ni exactamente en la vuelta casi nunca pasaban por canarias hay muy pocas excepciones contra el tema de los de los vientos las corrientes exactamente y luego en la ida hacia las indias hacia américa pues sí y hay una curiosidad hay otra curiosidad que a todos los historiadores nos llamó la atención porque vas que figueroa dice que cuando llega a esta flota a tenerife cargan de víveres agua y plátano entonces nosotros nos quedó sorprendido plátanos en 1622 bueno pues sí hemos tenido hay una nota hay una nota en los primeros capítulos de un especialista en frutos tropicales donde se hay una una variedad de plátanos no la actual que ya estaba tenían varios plantones en el convento de san francisco en las palmas de gran canarias y que después se trasladó a distintas islas en pequeños huertos y era una planta era un fruto apetecido y no nos que cargaran grandes cantidades pero que sí se llevó y ese ese después de esos plantones se llevaron a santo domingo y en esa nota en la novela aparece el pie de ese especialista donde aclara el tema del plátano la historia la verdad que es súper bonita es entretenida pero también a veces cuando estás hablando claro pero detrás de todo lo que nos estás costando hay mucho trabajo de biblioteca de estar leyendo papeles que no sé que nosotros lo vemos ahora y no los entendemos es decir que hay un trabajo cuando lleva trabajo ya lo llevan ustedes con dos años casi dos años y cuatro meses y sobre todo el estar continuamente hablando el escritor con nosotros hoy y esto las aclaraciones tanto por él porque más que figueroa nos aportó esa noticia que sabía del plátano el que yo por ejemplo desconocía porque siempre tenemos la idea de finales del siglo 19 que es cuando ya se introducen las grandes plantaciones pero esta variedad de plátano la desconocía que decir que más que figueroa cuando hay más de 100 libros tienes y ya yo creo que va por cerca de 105 104 si no se sabe puedes hablar de él de lo que quieras porque todas sus novelas han estado tal y es bueno una enciclopedia recuerda la narración de este libro a la época del de los años 80 y 90 la época de la saga de cien fuegos ébano tuaré algunas de sus novelas fue llevado al cine como para los canarios bueno canes españoles aquí él dice que ha sido dice mucho tiempo me ha costado sudores y también es la primera vez que hacía un libro con dos partes yo he visto que ha estado muy contento la primera vez que se distingue bien porque mira tenemos el libro tengo aquí hay una parte que al tono diferente no el tono de más más histórico no por decirlo de una forma y además lo he visto y es de estos libros que si usted se lo quiere regalar a alguien de una edad son perfectos letras granditos espacio bien muy claro y que para mí eso hoy día también que valorarlo es para que los siguen cada día más exigen los lectores de si oye pongan una letra holgada si pongan en alguna ilustración no leo muy bien de cerca este lo leo perfectamente y luego hay esas 19 ilustraciones para acompañar en cada capítulo con una imagen una ilustración de la época del siglo 17 no fue fácil buscar esas ilustraciones porque tuvimos que pedir los permisos a la biblioteca nacional de españa y de otras fuentes donde hemos conseguido esas ilustraciones un buen regalo para reyes yo creo que sí que la gente que además hay en la solapa del libro les aconsejo que se lean el resumen la síntesis en la en la solapa y yo creo que la historia la historia tiene todos los ingredientes hasta pasar una película de estas horas de esta plataforma evidentemente porque es una historia que tiene todo reúne todo y en una época además una época que que bueno los españoles éramos los dueños del mundo hay que decirlo si ese pasado imperial que teníamos pues muchas gracias juan francisco viniste aquí hace tiempo a presentar era la fortaleza secreta de los silenciados que estuviste aquí con antonio montelongo si la verdad que sí que ese libro también tuvo mucho éxito porque era un equipo de historiadores arqueólogos de todas las islas que trataba de los lugares las últimas resistencias de los aborígenes frente a los conquistadores en cada una de las islas está claro que es una editorial de las islas y si nosotros cada dos años hace minas de las islas cada dos años hacemos un libro y aquí voy a anunciar que el próximo año posiblemente estaremos por aquí porque es de años atípicos siempre hacemos una cada dos años pero el próximo año va a salir otro que ya está terminado estamos ahora en fase de correcciones del catedrático antonio tejera gaspar catedrático de arqueología con un equipo de ocho investigadores y creo que va a ser una novedad importante pero no todavía no sabemos todavía no quiere anunciar pues voy a decir pero no voy a decir lo exacto es el tema de las momias canarias el recorrido todos los lugares van a aparecer novedades respecto a distintos países del mundo donde se han localizado restos de momias y momias enteras y algunas de ellas que no están que no estaban catar muchos museos que pensaban que era de no sé dónde son canarias y algunas nuevas que no estaban catalogadas es súper interesante a ver si nos devuelven la que tenemos en madrid no la la momia guanche que no quieren no quieren soltarla no quieren soltar la versión en el libro ayudamos a que a que venga para su tierra que donde donde merece estar donde merece estar pues muchas gracias por estar aquí ya sabe está cuando tenga bueno ya lo sabemos para el próximo año está por aquí otra vez para el próximo año o antonio tejera estar por aquí seguramente muchísimas gracias a ustedes bueno y ahora nada ahora me voy a poner el delantal porque nos vamos a cocinar así que atento a bueno primero nos vamos a la santa nos echamos unas olitas me pongo el delantal y continuamos soy un volcán en peligro de erupción liberó la presión del mundo con mi explosión ceniza humo y fuego a mi alrededor pero estamos on falla con el micrófono venimos de lanzarote la tierra de los volcanes tras años echando humo resurgimos de los mares creando nuestras costas nuestras playas tropicales nuestros mal países y paisajes naturales que yo también soy un volcán que saca todo fuera cuando va a explotar te puedes quemar mejor no me toques de lanzarote al infinito y más allá es que yo también soy un volcán que saca todo fuera cuando va a explotar te puedes quemar mejor no me toques de lanzarote al infinito y más allá de lanzarote al infinito y más allá